La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus clavellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y que me puede romper La Virgen está alabando La Virgen está alabando